¡Hola a todos chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo que ya ahora lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, pero es que he estado, bueno, he estado y estoy de curro hasta arriba, pero hasta arriba, hasta arriba, que estoy súper saturado, y yo, coño, vamos a grabar algo que es que os tengo abandonadísimos, y ya he visto que hemos llegado a 8000 del canal, así que muchas gracias a todos los que vais suscribiendo, ya los antiguos suscriptores, y bueno, aparte que en el Dokkan no tenemos mucha cosa ahora mismo, está un poco muerto, hasta que metan algo, los nuevos banner o algo, que yo creo que ya vendrá Vegetta, tiene que estar a puntito de venir, y como digo, vamos a grabar algo aunque sea, aquí se me ha ocurrido probar el nuevo equipo Super Tech que tengo, hemos incluido al nuevo Goku y Freezer LR en este team, y vamos a probarlo que tal, en cuanto aquí, daño que podemos hacer, me he metido en la última Borrass, vale, que tenemos al Hildergan, que espero que no se ponga muy pesado en la segunda fase, y le podemos matar bastante rápido, aquí vemos el primer superataque, que bueno, no ha sido el ultra superataque, pero bueno, ya se lo ha cargado, y como digo, esperemos que no, sobre todo el Hildergan, el Hildergan es el peligroso, bueno, peligroso no, el pesado, es el pesado, vale, y bueno, pues ya hemos evidentemente, llevo dos Gokus, vale, bueno, llevo el mío, y otro de amigo, vale, sí que me resta un poquito de vida, vale, y de daño al final, de ataque, vida y defensa, por así decirlo, ya que el Goku este, el último, el Ángel, el Super Saiyan 3, me da un 120% de vida, ataque y defensa, y en este caso, el Goku LR con Freezer, me da un 90% de vida, de ataque y defensa, pero bueno, quería llevar los dos, para que lo veáis en rotaciones y todo eso, y bueno, de momento en Ki, como veis, creo que vamos bastante sobraditos, me he cogido uno que tenía dupes, evidentemente, y este llega, creo que he visto un daño de 2.800.000, puede ser o así, bien, no ha hecho crítico, pero bueno, 1.400.000, está bastante decente, y como decía, chicos, digo, bueno, vamos a subir algo, y bueno, se me ocurrió esto, incluyendo este nuevo LR, que bueno, veis en cuanto aquí, que creo que está bastante, bastante decente, yo por mí, creo que tiene un Ki bastante aceptable este equipo, y puede funcionar muy, muy, muy bien, de hecho, con este equipo, creo que tengo que enfrentarme a la Liga Dokkan, no sé a quién, porque no me acuerdo, y le estoy retrasando mucho a la Liga Dokkan, pero es que voy de curro hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, y la verdad es que no tengo tiempo últimamente, bueno, ya habéis visto que he estado, por lo menos, que ha sido casi una semana sin subir vídeo, de Dokkan, incluso Valian, y todo eso, y vamos a hacer una colaboración en la japonesa, y todo, pero es que, de verdad es que no tengo ni, ni tiempo, chicos, que estoy a tope de curro, vamos a ver cuánto le quita, nada, otro 1.400.000, sin crítico otra vez, y a ver, el gogeta, el gogeta, el gogeta, este le va a juntir, seguramente, vamos, ahora tengo un críticaso, que para mí, el gogeta Super Saiyan 4, el Super Gogeta, me parece la mejor, a ver, a lo mejor la mejor carta ahora mismo, porque han salido muchas, ¿vale?, tanto el Freezer como el Goku AGL, los nuevos que se van transformando son muy buenos también, pero me gusta mucho porque mete mucho daño esa carta, el Super Saiyan 4, ¿vale?, el gogeta, y aparte tenemos que nos devuelve, no siempre, pero nos suele devuelver los, nos suele contorear los superataques que están bastante bien. Para aquí, pues, digo, vamos a pegar con Goku, ¿vale?, Goku Super Saiyan 3, que rara vez, pero bueno, en este equipo creo que va bastante bien, digo, rara vez tiene tanto ki, ¿vale?, así que vamos a dejarla ahí que pegue, que haga pupita, que también este es uno de los mejores pegados del juego, está sin dupes, ¿vale?, con dupes sería la leche, aquí tenemos desventaja de tipo, ¿vale?, porque es INT, este, este Bardock, y tenemos desventaja de tipo, pero bueno, no le ha quitado mucho, y con este tampoco le vamos a quitar demasiado al tener desventaja, nos hace superataque, ojo aquí, porque creo que no teníamos mucha vida, ¿no?, vamos a ver, uy, 97.000, ¿cuánto me queda? Uf, pues me he quedado a 25.000, ¿eh?, madre mía, madre mía, vamos a matarlo ya, vamos a ver este turno a ver si lo puedes matar, con este Goku, vale, aquí podemos hacer el ultra superataque, bien, ah, no, me he quedado, hostia, me he quedado por uno, joder, qué putada, vamos a curarnos y tenemos un poquito de defensa, que aquí es el único yo que nos puede poner problemas, ya que tenemos desventaja, y no es mal pegador, ¿vale?, no es mal pegador, que yo estoy deseando que vuelva a salir en banner, porque solo, bueno, no sé cuántas pelas le tiré a su día, muy pocas, y me salió, pero no es una carta que saliera mucho, es igual que el turles, el turles salió bastante, bastante poquito en los banner, por lo menos a mí me ha resultado hasta difícil encontrar turles que tengan, que tengan dupes, alguno hay, ¿no?, pero poquita gente, y también poquita gente le tiró. Vale, ahora viene su fase AGL, si mal no recuerdo, como es la nueva Borras, que es la A6, pues digo, bueno, la podemos poner porque es más fácil y más ligera de pasar, excepto el Hilderang, que si te toca que se ponga a pesar, pues, te va a joder. Pero bueno, tenemos ahí a Goku, que si le podemos meter un superataque, seguramente caiga porque tenemos ventaja de tipo en ese evento. Y bueno, yo creo que este a lo mejor se puede hasta cargar el solito, uy, un millón cuatrocientos mil, no ha sido el caso. Y este Goku me gustaría tenerle, me gustaría tenerle un dupe por lo menos, vale, dos millones ahí. Me gustaría tenerle por eso mismo, para aumentar los críticos, porque esa carta con críticos creo que tiene que ser una verdadera locura. Bueno, nos pasamos al primero, vamos a ir con el segundo. Que aquí ya os digo, aquí nos va a esquivar y todo eso, ya sabéis, conocéis este evento de sobra. Muy pesado, muy pesado, muy pesado. La STR esquiva un poco menos, aunque a mí a veces que me ha dado por esquivar y he dicho, ole, ole tus huevecillos por esquivarme tanto. Pero bueno, a ver, podemos intentar, a ver, quiero hacer superataques, evidentemente dos o tres superataques, pero no me va a dar. Así que bueno, vamos a repartir el ki por lo menos, para que hagan todos el superataque. Y ya está. No me queda otra, chicos. No han caído las obres muy 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 allá. A ver si no esquiva mucho. Vamos a ver, vale, arriba no esquiva, así que guay. La verdad es que espero que siga esta línea Dokkan de mantener, uh, un millón y medio, no es tan normal. De mantener, este no esquiva, los superataques así, a este nivel. Las animaciones de los superataques son la leche, vale, este también nos esquiva. Me cago. La verdad es que ha ido aumentando, vale, ha habido, no sé, hubo un periodo, unos meses en los que los superataques eran un poco como, meh, muy simples, ¿no? Muy básicos. Y ahora parece que nos han escuchado y han retomado, y han cogido unos superataques y unas animaciones que son la leche. El de Broly, por ejemplo, el de Leza, me pareciera leche ese superataque, igual que el último este de Goku y Freezer, son increíbles. Vale, nos los cargamos a la primera. Y ahora vamos con lo que cuesta, ¿no? Con los pesadillos. Nos vamos con los pesados. Vamos con el Agile, que el Agile es el que más nos suele esquivar. Vamos a golpear aquí. Aquí, perfecto. Aunque seguro que me va a esquivar, ¿eh? Aunque me cargue a tope, estoy esperando para esquivarme, para esquivarme el superataque. Que lo bueno sería que le matásemos, ¿vale? Vale. Lo bueno sería que nos matásemos antes de cargar el ultra superataque. El ultra superataque, el... Vale, y encima hace Goten's. Que bueno, está con superataque el 10 y un dupe o dos. Pero no va a ser lo mismo, ¿vale? Que si hubiesen golpeado a vosotros. Y como decía, el docker attack va a salir en esta, ¿no? En la siguiente. Si tenemos suerte, le podemos matar y guardarlo para el siguiente. Que al lanzarlo, no lo va a esquivar. No se lo he explicado bien. Pero seguramente el cabrito... A ver, si no me esquiva, le queda la mitad de vida, más o menos. Va a coger esto por aquí. Con Goku Super Saiyan 3. No voy a padecer el ultra superataque. Pero bueno, prefiero golpear con todos, por lo menos. Y a ver si tenemos suerte. Porque la siguiente sí o sí va a ser el... El docker attack. Vale, me lo esquiva. Pensaba que no me lo va a esquivar. Vale, adicional, adicional. Ojo aquí. Vamos a ver si no lo esquiva. Vale, esta te la comiste. Te la comiste. A ver si lo mata. A ver si lo mata. Vale, bien. Perfecto. Nos ha salido el plan. Es adicional. Vamos, no se lo esperaba. No se lo esperaba. Vale. Pues ahora mismo, aunque no sé yo si lo vamos a matar. Le podría hacer el docker attack. A ver. Lo vamos a poner aquí al principio. O le diríamos con Bellito. Me gustaría lanzarlo con Freezer. Así que vamos a golpear aquí para no hacer el docker attack con él. Con este gozamos todas estas orbes. Hacemos el docker attack con ese Goku y Freezer LR. Y ahí va. Perfecto. Vale. Vamos a ver. Por lo menos el Bellito Blue tendrá adicionales. Siempre nos va a hacer adicionales, aunque no los va a esquivar. A ver. Tercera adicional. Que este sí. Este sí se lo come, ¿no? Porque no ha esquivado desde un principio. Así se lo tendría que comer. No. Se acabó. Vale. Encima va a hacer super ataque. Vamos a ver cuánto me quita. 31.000. Que bueno. Tampoco es tantísimo. Y esto no lo va a esquivar. Esto no lo va a esquivar. Le podemos matar. ¿Qué decís? ¿Qué decís, chicos? Vamos a ver cómo sale esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Perfecto. Le metemos todo el daño. ¿Y qué haces? ¿Le hacemos one shot o no? Tiene mucha vida, ¿eh? Tiene una ventaja de tipo, eso sí. Ojalá. Ojalá. Ojalá le matemos. Para que no nos tenga mucho más rato. Que este es el más pesado de todas estas borras. Vamos a ver. Vamos. Vamos. Vale. 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 5.200.000. Sin crítico. Menuda hostia que le ha dado, ¿eh? Menuda hostia que le ha dado. Sin crítico, ¿eh? La verdad es que a mí me gusta mucho este LR. Aparte porque es bueno y es un ataque y el diseño y todo eso. Me mola porque mete bastante daño. Hay gente que dice que no mete daño. Sí que la categoría está un poco incompleta, por así decirlo, ¿vale? O podría sacar más cartas más adelante. Y sí que está un poco coja, ¿vale? Pero para mí tampoco es tan mala categoría. La verdad. No es tan mala. Y cuando venga Vegetta, pues ya tendrá que meter el Dokkan de Jiren. Por ejemplo, de Topo. Entonces va a molar un poco ya a jugar más con esas cartas, ¿vale? Con el Universal Battle Saga. Ahí ya va a molar. El Jiren lo he probado, de hecho. A Topo tampoco. La japonesa y todo eso no los he probado. Pero bueno, sé que son bastante mejores, ¿vale? Con el Dokkan hecho. Y creo que va a ser una categoría que ya vamos a poder utilizar realmente en la global, ¿no? Va a ser categorías útiles, por así decirlo. Que ahora mismo tenemos ahí categorías que son un poco inútiles. Vale. Vamos a lanzar Ultra Super Alegón a este. Aquí, perfecto. Y este por acá. Y bueno, la verdad es que el equipo, pues yo creo... ¿Cómo lo veis, chicos? Yo lo veo bastante bien, ¿no? Yo lo veo bastante aceptable. De vida no es que vayamos sobradísimos. No llegamos a los 400.000. Tampoco es que sea una vida super baja, ¿vale? Porque no hay ninguno que te quite más de... Ninguno que te haga un super ataque normal, ¿no? Que te quite más de 100.000, 109.000 o así. Entonces yo creo que es un equipo bastante aceptable. Por ejemplo, vamos. Ni que decir. Tiene que la bor... O sea, que el Super Baltarrat se lo pasa seguro. Vamos. Yo os digo que se lo pasa segurísimo. Pero bueno, la verdad es que ya no hago un Super Baltarrat porque ya los tengo completados. Los tengo los 10 completados. Subidos al canal. Que por cierto, si alguno los quiere ver, es nuevo, lo que sea. Tengo ahí los Super Baltarratrat, los 10. Subidos al canal. Si ves ahí a la lista de reproducción. Y con líderes antiguos incluso, ¿vale? Antes de que se cargan estos nuevos LR, ¿vale? Como ese Goku, AGL, como el Freezer y todo eso. Que se van transformando. Las tropas Ginyu que, por ejemplo, Guldo te puede ir stuneando. Son cartas, por así de ejemplo, antiguas. Incluso antes que Vegeta y Gogeta LR. Es que con esas cartas, dos eventos por lo menos os lo pasáis. Pero paseando. Os lo pasáis paseando. Yo me lo pasé, de hecho, el Super Inn. Me lo pasé con doble Goku Ultra Instinct, ¿vale? Que a lo mejor dice la gente, joder, si te puedes a Bellito LR y es un paseo, pues sí. Pero antes no teníamos esas cartas. Antes no teníamos esas cartas. Vale, hemos hecho el Gunter. Vamos a ver. Vale, 400 y pico mil. Quedamos un poco más si lo carga ahí un poquete. Y bueno, este que solo va a cargar seguramente. Ahí está, 900 mil. Que qué bonito es este superataque también, ¿eh? El más antiguo. Aquí ya empezaron ahí a meter superataques guapos. Pero ese sigue siendo uno de mis favoritos, ¿vale? Por la película, sobre todo, y demás. Vale, vamos a ver. No me parece el Ultra Superataque. Así que vamos a poner, si queréis, a Bellito aquí primero. Para coger con este que... Ah, a ver, aquí sí, ¿no? A ver, aquí tenemos cuatro, cinco... Y aquí tenemos más. Cogemos este, hacemos el Ultra Superataque. Y bueno, la vida... Antes sí que hemos forjeado un poquillo, como hemos dicho, con el bardo. Con desventaja de tipo. Ahí hemos sufrido un poquito, pero... La verdad es que nada vale, nada vale. Creo que lo montamos muy bien. Es un equipo bastante equilibrado, ¿vale? Siempre podemos meter un support, por ejemplo, que nos suministre más ki a todos. O más ataque y vida defensa. Pero bueno, un healer. Pero yo creo que va bien. Es un equipo para ir a ataque. Es para el equipo full, full ataque. Eso sí, vamos a ataque, a por todas, a acabar los eventos lo antes posible. Que bueno, a este voy tranquilito. Vamos a ir hablando un poquito del equipo, de... Bueno, de todo un poquito en general. De por qué no subido vídeo. Y bueno, yo espero que dentro de no mucho ya metan cositas. Queremos cositas. A ver si el viernes, a ver si este viernes ya dan alguna noticia. Que puede ser, puede ser que este viernes tengamos noticias de banner nuevo, por ejemplo. Por último, esto solo están metiendo los banners monocolor y a mí ahora mismo hace falta nada. A mí no me hace falta nada ahora mismo. A excepción de seguir tirando, poder tirar al banner de los LR, ¿vale? Y que me salgan builds, que lo veo difícil porque es una posibilidad remota, ¿vale? Puedes tirar, que te toque un LR y no sea builds. Entonces, es el único que me falta de LR, ¿vale? Que sea de banner. Porque en su día no le tiré. En su día no tiré builds. Y me hace ilusión tenerlo, pero básicamente para tenerlo por colección, ¿vale? Tenerlo... Aparte que no es mal LR. Incluso en este equipo de Universal que salga lo podemos meter. No me parece mal LR. Es que ya es por colección. Ya es por... Uy, a ver si un día me toca y Bandai me lo da. Porque no... A ver, me he tenido suerte, pero no porque no ha sido el que nos ha salido. Pero sí nos hemos sacado unos cuantos LRs en esta última parte. La segunda parte de la celebración de los 250 millones de descargas. Que bueno, a día de hoy, de lo que estoy grabando a día de hoy, es que no han metido ni un login bonus así suculento. De momento creo que tenemos el de Piccolo. Creo que sí es el login todavía. Que nos dan dos piedras diarias. Pero no han metido otro login que... Que podamos hacer a lo mejor tres, cinco piedras diarias. O diez como teníamos antes haciendo misiones. La verdad es que el Dokkan está un poco... No muerto así, entre comillas. Porque hay cosas que hacer, ¿vale? Pero sí lo vamos a dejar ahí como un poco en stand-by. Porque de momento no han metido gran cosa. Si queréis algún vídeo en especial, pues lo podéis pedir abajo en los comentarios. Y lo voy a intentar subir, ¿vale? No prometo nada, chicos, porque como digo, estoy súper, súper a tope. De curro. Y últimamente la verdad es que yo acá estaba bastante cansadito. Y lo último me apetece realmente subir... O ponerme a grabar. Y encima ahora que no hay nada, como digo. Que no hay nada que venezca la pena. Porque es que ya tengo pasado todo. Básicamente lo tenemos pasado todo. Podríamos hacer, yo que sé... Tengo que hacer un directo... Simplemente para hablar, ¿no? En el Eza, por ejemplo... Del... Del Jine. Pues bueno, podríamos hablar un poquito y demás. Pero la verdad es que ni tiempo tengo para eso. Se me había ocurrido... Bueno, pues hacemos un directillo y... Aunque ya tengo... Al nivel, creo, 200, lo dejé el Eza o así. Ya aburrido, ¿no? De pasármelo. Porque bueno, así vamos a ir hablando un poco. Pero bueno. Al final ni eso, chicos. Ni eso. Pero ya estamos cerquita del final. Estamos con el STR. Que aquí nos puede hacer un poquito de daño. También os lo tengo que decir. Bueno, confiamos en nuestras cartas. Confiamos en nuestras cartas. Vamos a ver. Un milloncito. Que no está nada mal. A ver si se viene otro adicional. Vamos. Pero aquí hay un superataque, hombre. Un superataque. Ahí está. Ahí está. Para despedir. Dice, venga. Te voy a dar ese superataque que me pides. Vamos a ver. Cuando te lo quitamos. Dos millones. Vale. P de efecto. Vale. A tu casa. Black. Vamos con el siguiente. Y nos quedaría este y otro más. Puede ser. Me parece. Que no, no. No las he contado, la verdad. Bueno. Vamos a ponerlo así. Para tener aquí un buen key para el LR. Como he dicho antes. Me parece un equipo bastante estupendo en cuanto aquí. Creo que no nos falta con ninguno. A ver. En alguna rotación a lo mejor. Que las orbes no caigan bien. A lo mejor no vamos a tener para hacer el ultra superataque del Goku LR. De eso que sean tres. Entonces. Esa es la única opción que puedo poner de pero. Pero bueno. Tendríamos que tener mala suerte. Para que nos pasara eso. Tres mil y cientos mil encima tenemos ahí un buen boost de daño. Para este LR. Que la verdad es que no me canso de ver el superataque. Es que es acojonantemente bonito. Como lo han hecho. Vale. Millón y medio. Y que pena. Estaba intentando. Vamos a por dupes. No vamos. Pero es que creo que es mejor guardar para Vegetta. Y para lo que pongan en el banner. Vale. Porque por ejemplo. Supongo que me traerán a Dispo. Que no me tocó en el último banner. Que oye. Si me toca guay. Pero no sé que me traerán más en el banner de Vegetta. De Levo. Vamos a tirarnos aquí. Esta Bulma por ejemplo. Que de vida no andamos muy allá. No va a ser que este maga un superataque. Y ahí. A ver. A ver si se marca otro crítico. Ahí viene el superataque. Vamos Bellito Blue. Vamos. Vale, vale, vale. Un millón y cientos mil. Madre mía que pena. Que no se ha puesto a hacer ahí superataques como loco. Pero lo hemos quitado bastante. Y este va con tres millones y medio de daño. A ver si hace un crítico. Venga. Si hace un crítico creo que se lo puede llegar a cargar. Vamos a ver. Nada. Un millón y medio. Pero vamos. No ha hecho ni falta. No ha hecho ni falta el crítico. Vale. Y vamos ya con el último. Que es este Gogeta LR. Y bueno su estado va así y demás. Y la verdad es que. Bueno. No es que vayamos rapidísimo. Pero bueno. Se me ha pasado bastante rápido. No sé si a vosotros. Que siempre las borras se hacen un poco largas. Pesadas y demás. Pero bueno. Digo. Vamos a meternos en esta. Que no sé. Creo que se pasa bastante más fácil. Que la cuatro y la cinco. Yo no sé. Esta borras se ha ido de las manos. Como la han puesto tan fácil. Vale. Venga. Vamos a ver. Vamos a ver Gogetita. Cuánto daño puedes hacer. No matará. No matará. Un millón doscientos mil. Casi. Le ha faltado un pelín. Un pelín. Pero bueno. Este ya se lo va a cargar. Y bueno. Que os decía antes chicos. Que muchas gracias por los ocho mil ya suscriptores. La verdad es que estamos creciendo bastante rapidito. Así que os lo agradezco. Que a mí. Esto me anima ¿no? Para llegar a subir. Que como digo. No es que me fije. Ni quiera vivir de esto. Porque ya tengo mi curro. Pero bueno. Sí que me gusta que haya gente. Pues que le gusta lo que hago. Y que. Y que lo apoye. Entonces eso es como una satisfacción personal ¿no? Para decir. Oye venga. Vamos a seguir haciéndolo. Porque a la gente. Pues le gusta. Así que yo. Seguiré aquí. Hasta que me queráis. Cuando me queráis. Me lo decís. Y digo. Me voy. Me voy. Pero bueno. Que siempre. No sé. Seguiré subiendo Dokkan. Y todo eso. Tengo el canal de Twitch ahí. Que le tengo que dar un poco de uso ¿no? Para cuando no juega Dokkan. Por ejemplo ahora. Que no hay. Gran cosa que hacer en Dokkan. En vez de hacer un directo de Dokkan. Me voy a Twitch. Porque sé que YouTube lo quiere dejar. Simplemente para el canal de Dokkan. Y Twitch dejarlo para otros juegos alternativos ¿vale? Que yo juego. Yo juego a todo evidentemente. A casi todo. O sea. Ponerlo ahí entre comillas. Tanto Playstation 4. Xbox One. Y PC. Y ahora últimamente. Si que estoy dándole bici. Que me regaló. La novia. El Minokuni 2. Que lo quería hace tiempo. Me lo regaló para PC. Y estoy metiendo ahora bastante cañita. Así en ratos libres. A lo mejor. Pues me he jugado. Un par de horitas. Una horita. Pues sí que me juego. Pero sí que puedo dejarlo a lo mejor. Para jugar. Juego otros tipos de juegos. Y jugaros en directo. Y también para que me hagáis. Hablar conmigo ahí. Todo eso. Por Twitch. Que ahí estaremos también. Más tranquilitos. Porque no tengo tantos seguidores. Y esa es la idea. Esa es la idea de compaginar ¿no? Compaginar Dokkan y canal de Twitch. Alternativo para jugar directos de otros juegos. Pues más normales ¿no? FIFA y Fortnite no juego ¿eh? No me lo preguntéis. ¿Quién no juego FIFA y Fortnite? FIFA. Bueno y aparte yo era del Pro. En su día ¿vale? Yo cuando jugaba el Pro. Era más cheto que FIFA. Ahora debe ser que han cambiado las tornas. Pero en su día. El PS era el rey ¿eh? El PS era el rey. De las consolas. En su día. Ahora ya parece que han cambiado las cosas. Y como digo. Por ejemplo Fortnite. No me gusta ese tipo de juegos. Los Battle Royale no me van para nada. De hecho probé el PUBG. No. No me termino a mí convencer. Pero yo sí que juego a otros juegos. En tanto en PC como en consola. Últimamente más en PC. Eso sí. Sí que juego bastantes cositas. Así que podría ser interesante. Pues jugar. Algo en Twitch. Diferente ¿no? Y yo no sé. Que lo veáis con vosotros. Y tener otro punto de vista ¿no? De mí. No solo ahí Dokkan. 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 Vale. Vamos a hacer que el Dokkan Attack. Que me lo he guardado ahí con el. Con el Frames Summon. Que ahí le queda nada. Lo vamos a matar de hecho. Yo me lo guardo para hacer el Dokkan Attack. Pero vale. Vale. Por lo menos lo hemos evitado. Que no le. Que no se lo hagamos ahí. Y ya viene el último. Con este diseño. A mí me gusta mucho esta carta. Dejaría este diseño al objeto LR ¿no? El otro. Ojalá. Que se pudiera dejar. Los diseños fijados. Vale. A ver aquí. Vamos a ver. Porque el super ataque. El ultra super ataque. No sé lo que vamos a hacer. Pero. Vamos a tirarnos esto de aquí. Vale. La frutita. Que nos da más tres de aquí. Vamos a tirar otra. Vamos a cargarnos a tope. A ver si le hacemos también un One Shot. Tengo esta Bulma. Para que nos dé un 25% más de ataque. Y con esto. Tenemos que cambiar las. Las Estar Asint. Pero bueno. No tenemos muchas que digamos. A lo mejor estas por ejemplo. Tampoco voy a ponerme a hacer aquí Nukers. Evidentemente. Pero bueno. Ahora estamos haciendo el ultra super ataque. Estamos ahí cargaditos. Y vamos a ver si mete un crítico. No es el del compañero ¿vale? Es el mío. Que me va sin ningún dupe. Sí que está con super ataque al 20 y eso. Pero bueno. No sé yo. Con críticos. O sea. El del compañero. Creo que hubiese sido mejor opción. Pero no topo. Vale. Incluso fallo la segunda. Me cago leche. Vamos a ver. Vamos a ver chicos. ¿Qué decís? ¿Que le maten? Yo creo que no lo voy a matar ¿eh? Porque tiene una vida y una defensa razonable. Así que yo creo que no le voy a matar. Tampoco tenemos ventaja de tipo en este caso. Pero si se solta un crítico. Pues todo puede pasar. Vamos a ver. ¿Qué se viene? Se viene. Se viene el super ataque. Dos millones y medio. Sin crítico. Como digo. Bueno. Lo hemos quitado más de la mitad de vida. Hemos tanqueado muy bien. Y seguramente en este turno. Cae. Sí o sí. Por otro dos millones y medio. Sin crítico. Habiendo fallado. Una. Pues no está mal. Me doy por contento. ¿Veis? Esta queda más bonita. ¿No? Hace el long one shot. Pero. Así se va a quedar. Y bueno. Yo creo que Goku lo finiquita. Ahí está. 500.000. Y bueno chicos. Pues ya hemos terminado. Hemos terminado el evento. Con este equipito. Que me ha gustado. Me ha gustado. La verdad es que. Mola usar a los equipos. Monocolor. De vez en cuando. Como antiguamente se usaban. Y nada chicos. Pues lo vamos a ir dejando. Como digo. Espero os haya gustado. Muchas gracias a los que os suscribíos. Dejad un like. Si os ha gustado el vídeo. Suscribíos para más. Dog and Battle chicos. Y nada. Me voy despidiendo. Gracias por verlo. Si has llegado hasta aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Y hasta la próxima chicos. Chao. 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 Chao.